Mucha gente me ha dicho como ¿Qué tal es contra Slipknot? Slipknot está chido Y Critter is cool Súper agradable Y No es cierto Es gente horrible Ya les dije que hay gente A para horrorosa Si voy a hablar de Slipknot Y de Corey Taylor Y Pero no porque valga la pena Sino porque Vamos a hacerle honor A quien honor merece Y no porque haya muerto Sino porque Marcó como el Real camino de Slipknot Y Él fue Slipknot No, ojalá realmente Creo que debemos atribuirle Todo lo que fue Slipknot Y el éxito de Slipknot a este señor Yo me acuerdo Que hace muchos años La gente no hablaba de Corey Taylor La gente hablaba de Joy, Jordison ¿Está bien? Ojalá como que Nunca Nadie Escuché En 2004 Decir Ay sí que Super voz Tiene Corey Taylor Es algo muy nuevo Ojalá Esa es una idea Muy nueva Hablar como de la voz De Corey Taylor No No se hablaba Mucho de eso Se hablaba Del mejor Patrista Que estaba Despuntando En ese entonces Y era Joy, Jordison Saben Ojalá El auge de Slipknot Fue gracias a este señor Las composiciones Más interesantes Que hay de Slipknot Son Gracias a este señor También O sea Sick Spit it out Saben Ojalá como que Gracias a Joy, Jordison A ustedes Les gusta Slipknot Y No sabían Tal vez si lo sabían Pero Le atribuyen más A Corey Taylor Y no es cierto O Shani Que guaca La señora Asquerosa También No Ay pero su hija Ni modo Su vida personal Me da igual Muchos lo defienden Porque Ay Ha sufrido mucho Y Corey Taylor Y No O sea Pues sí Todos sufren Pero cuando Alguien los necesito No estuvieron Porque Ellos va a la historia Bueno Primero vamos a hablar Un poquito De Slipknot No Te pido con Slipknot Slipknot es Como Es metal Para dummies A ver si me explico Así como si Vas iniciando Escuchando Metal Y Te están agrandando Dos, tres cositas Creo que Slipknot Es una Buena forma De empezar A escuchar Metal extremo No Porque Aunque muchos Digan que no Slipknot Si fue metal Extremo En algún momento De su Carrera De hoja Que también Va a haber Trus Así como De Ay mamá Es Slipknot Empieza con Sofocation Pues no mamá No O sea Tampoco No tiene que ir Digiriendo las cosas Poco a poquito O sea Creo yo También Todos son creencias Acuérdense Aquí hablamos de Lo que pensamos No de lo que es Nadie Tiene la verdad Pero eso va a hablar De una verdad Real Jejeje 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 Y es que Ok Slipknot Slipknot Creo que Creo que es eso A Slipknot Los puedes Escuchar Con su homónimo Con el Iowa Que es Violento Con Supreme Versus Y eso Ahí empezamos A avisarse La cosa ¿No? Y Esta onda De que Ya sabíamos Quienes estaban Detrás de las Máscaras No Realmente Si Si fue Si fue Como Como que se rompió Algo ¿No? El misterio Y Toda esta ondita De Quien Estará detrás De la Máscara Pues Ya se había Perdido Jordison Ya estaba En Murder Dulls ¿No? Cody Taylor Ya había Salido Sin Máscara En este Especial De Roadrun Records ¿No? Y Con Son Saber Que sacaron Su Through The Glass Que tuvo Muchísimo Éxito Entonces Ya se había Perdido Como eso Bonito Del Del Anonimato ¿No? Entonces Este A mí me pareció Como Me Chales Y Como que En ese momento Fue cuando Dije Ay ya Que flojera Es Que lo sigue Escuchando ¿No? Y si tú Me pones una canción De Si me pones Una canción Del Subliminal Verses Te la canto ¿No? Así Dale ¿Cómo no? Ponme En el Carioque Y Te la canto Pero Realmente Ya estaba Como en otro Moodio Ya estaba Escuchando A Pantera Slayer ¿No? Entonces No necesitas Slipnat Cuando tienes Slayer Y La verdad La verdad De Oja Yo no vengo A decir Mentiras Aquí Les hablo De mis Verdades Bueno El fondo De esta escena Que Creo que Iban bien Oja Fuera como Del pedo De Si son Metal O no Tenían Una propuesta Muy interesante Previa Al All Hobbits Yo creo que Ahí se cayó Todo ¿No? O sea Para empezar La gente ¿Saben? Como que Las personas Comunes No porque Uno sea Único Pero si Oja Al final Cuando Estás metido En En Esta cosa Del metal Y esto Pues eres Bichito raro Y O bueno Eras Eso ya Pasó de moda Como Molestar A los raros Ahora está De moda Ser raro ¿No? Oja Pero hubo Un tiempo En el que No estaba De moda Y La gente Trataba mal A las personas Diferentes Y estaba bien No era Políticamente Correcto Así Como de Ah si Si molesten Al viejo Loco Ese raro ¿No? Y estaba bien visto O sea No había pedo Así como Ah pues si Porque es raro Porque no molestan Pues porque se viste así Que si no fuera así Y así Oja te señalaba A la gente ¿No? Como Como una persona extraña Oja Yo creo que me evangelizaron En la calle Como Y vaya yo no soy tan extravagante Como otras personas Que yo sí me conozco ¿No? Oja Eh Yo no lo digo como algo malo Sino que Incluso Vaya el nivel de intolerancia De las personas A ese nivel llega ¿No? Porque Así me evangelizaban En la calle Les juro Una cosa muy rara Como unas tres veces La misma oración Aparte Oja Personas Agarrándome de la cara Y así Orando por mí Y yo Ok Gracias ¿No? Gracias por las bendiciones Que chido Bienvenidas ¿No? La verdad Es como Gratis Entonces Este Nunca me ofendí ¿No? La verdad Es que Sí, sí, sí Venga, venga Buena vibra Buena vibra ¿No? A mí Yo feliz Que me evangelicen En la calle No, no tengo Ningún problema Con eso Ahora Quien se ofende ¿No? A que si le haces eso A alguien Un poquito más Introvertido O Que tenga pedos Como más fuertes Y que su válvula Escape sea esto Eh Pues sí puede llegar A ser un poquito Contraproducente ¿No? Acercarse como Tan agresivos Porque se acercan Agresivos a ti Ojalá No es No es una cosa así Padre De Ay, ven Vamos a orar No, no, no Llegan y Y así decirte Tú tienes un problema Pero yo voy a ayudarte Y así Y acepta a Dios En tu corazón Y se ponen bien intensos ¿No? Y así como de Ok, gracias ¿Quién le dijo Que yo estaba alejado De Dios Solo por escuchar esto ¿No? O sea, para empezar Pero bueno Asumen ¿No? Y tiene ahí Conflictos internos Que los hace Ser como así Pero bueno El punto es que Este tipo de personas Ya empezaban a escuchar A Slipknot ¿No? O sea El común Colectivo Y ya empezaba A consumirlo Y así como de Ay, pues qué flojera Entonces Sí lo abandoné Un poquito por eso Porque Cualquier hijo de vecino Ya traía una playera A Slipknot ¿No? Es como Ay, qué hueva Porque a mí Si me tocó O no Que me voltean A ver feo De repente Ya era políticamente Correcto Y ahora sí No a Slipknot Entonces Creo que O sea Ahora lo pienso Y digo Qué bueno Qué bueno Que se ha vuelto Así la cosa Que ya no es Qué buena Creo que todavía Pero vaya Ya menos O sea Ya es algo Que se nota Mucho menos Porque la bandita Ya es bien Extravagante Entonces Pues ya Como que No importa Tanto ya Como te veas Bueno En ciertas ocasiones Bueno Es que hay gente Para todos Pero vaya Y ya se ve menos Es la verdad O sea La única verdad Aquí es que Es algo que Cada vez pasa menos Y eso es bueno ¿No? Ya no hay tanta discriminación Porque ya es Políticamente correcto ¿No? Porque ya La chaviza Trae otras ideas Entonces Pues rarísimo La cosa es que Si deje de Seguir Slipknot Como por ese prejuicio ¿No? Decir Ay no La gente normal Ya Escucha Slipknot Entonces Yo ya no los voy a escuchar Jeje Y Y aparte Que se muere Paul Gray Y No es cierto No Dije Ay qué flojera Música Ya Ya no No me generaban nada ¿No? Cuando salieron los Hoppits Gun Dije Hueva Psychosocial Está pegajosísima Es una canción que Si mueves tu matita ¿No? Está Está sabrosona la canción Pero no es un pinche Wow Super rola ¿Eh? Uff ¿No? Y esa canción Es la que ya traían todos Entonces Como que Me hartó Mucho Como escucharla En todas partes ¿No? O sea Como Pues se volvió El pop 100% 2009 2010 Toda la gente La traía ¿No? Y así Aparte Luego que los más lerdos Así Horribles Patanes Y Animales De la escuela Estaban escuchando Y así De guacala ¿No? Porque era gente Muy nefasta Que traía Psychosocial En sus Pues reproductores MP3 Aquel entonces iPods Y yo así De guacala Gente Asquerosa Qué horror Se me acercan ¿No? Y entonces Le agarré como Como Resentimiento A Slipknot Y dije Escucharlos Jeje Pero A la par Empecé a escuchar Mucho a Mordor Balls Por ejemplo Y de repente Pues ya Y como que Ya me había esprendido Mucho De Del New Metal En general Ya 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 Me quiero escuchar Más Esa música Jeje Ya después Regresé ¿No? Fue como Así está padre Pero Regresé Como más Consciente ¿No? Como de A ver Que está Chido Y que está Feo ¿No? Entonces Recuperé A los Deftones A Korn ¿Qué más? ¿Qué más me gusta mucho El New Metal? Static X A mí Static X Me mama A pesar de que Tengo ahí Mi conflicto Con Tony Campos No No lo puedo ver Porque Me da coraje Pero vaya A mí me gusta mucho Static X Godsmack Pero vaya Como dije En el video De Shannon Larkin La verdad es que Godsmack No sé Ni qué género O sea Lo metes ahí En el New Metal Pero creo que Porque No había Un movimiento De Hard Rock Que abrazara A Godsmack En ese momento ¿No? Y creo que Sigue sin haber Mucho Hoy en día Pero bueno Ahí los metemos En el New Metal Se volvió en parte Como del movimiento Ya que Porque estaban ahí ¿No? No tanto Porque su música Fuera Super New Metal Fue más contexto Que otra cosa Lo que pasó Con Godsmack Vaya A mí me gusta Rob Zombie Obviamente Manson Pero igual Manson Es como harina De otro costal Están como Un atropeador Pero vayamos A meterlos ahí Solo como Por cronología ¿No? Así Y entonces Empezó a seguir Este señor ¿No? Y por ahí Salió con Korn En una gira En 2007 Y es como Ah ok Estoy Digo Estoy Digo Best way Yo Dicen Está padre Lo que está haciendo Y un día Ahí está Ahí les va La verdad Los señores De Slipknot Decidieron Hacer un disco Y no le hablaron O sea Les valió Madre El señor Les dijo Oigan Estoy enfermito Aguanten el pedo ¿No? O sea No voy a poder Estar un poquito Con ustedes En mi chance Ah si Simón ¿No? Y madres Día B Sustituido ¿No? Igual que Arpinche Paul Grey Que van a ser Y ni tocaba el bajo A en paz Espante Tocaba horrible ¿No? O sea La verdad es que Ni tocaba Nos perdieron Del gran bajista O sea Ahorita traen Mucho mejor bajista En ese caso Si Creo que fue una mejora ¿No? Porque tienen Un buen bajista Hoy en día Pero Aterista Nunca Van a superar A Jordison O sea Ahí si Disculpenme Pero lo que hizo El señor J Oja Está bien Funciona Pero al final Es una Pues una copia ¿No? Así llegó a Sentarse en la silla A hacer covers ¿No? A pesar de que Son nuevas canciones No No propuso nada Todo es lo mismo Din pa Din pa Din pa Din pa Din pa Oja Y ya Oja Ahí si ¿Qué le defienden Al señor? Oja La verdad es que No Entonces la forma En la que sacaron A Jordison Me parece muy baja ¿No? Así cuando Pues es el fundador De Slipknot ¿No? Mucho más Que Corey Taylor Oja Él Tendría derecho A estar más En Slipknot Que Corey Taylor ¿No? Oja No voy a echar culpas Pero Si el señor Jordison No está con nosotros Fue por depresión Todos sabemos eso Entonces ¿Qué onda ¿No? Con los señores Estos que solo pensaron En el dinero Y ahora que Jordison No está Hasta pusieron ahí Su Pantallita negra Y pinches mamones Ya ni le hablaban Los objetos ¿No? Entonces Es horrible Gente horrible Horrorosa Fea Por eso Les traigo coraje La neta Por eso Nada más Penarse a alguien Enfermo Ok Pues Sustituyelo ¿No? Vamos a hacer dinero Va 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 Si es la mejor idea Que se te ha ocurrido Payaso Gracias Señor Corey Taylor ¿No? Entonces Pues Gente horrible Horrorosa Y por eso No los escuchamos Ya Y no los apoyamos Y nunca los vamos a apoyar Ya Porque Guacala De gente Horrorosa Y ya Por eso Por eso Es que Insulto tanto A Corey Taylor Y a Sean Graham Y toda la gente Que está ahí Que defendía mucho A Jim Root Pero pues Ahí está también ¿No? Es parte de esa Asquerosa Maquinaria Monopolio Horrible Llamado Slipknot Y Que fueron Unos Inhumanos Con Joe Jordison Que explotaron La muerte De Paul Gray ¿No? Porque eso hicieron Explotar Su imagen Explotar Su nombre ¿No? Porque así Le pusieron A un Disco Y todo Así Todo es dinero Para estos Güeyes Está bien Pero no a costa De los demás O sea Está bien hacer dinero Está bien que les guste El dinero Pero no ha sido Horrible ¿No? Entonces Por eso No apoyamos A banda horrible En este Lugar Y ya Escuchen a Cinsanium Escuchen Vemake Escuchen Escuchen Martyr Son bandas De Joe Jordison Que no fueron Tan Famosas Pero son Muy buenas ¿Saben? Ojalá Como que Bandas lindas Y con gente linda Entonces Pues consuman Otro tipo De cosas No nada más Slipknot O Metallica O Acala Fuchi Escuchen Más cosas Cinsanium Cinsanium Es una buena banda Si les gusta La música extrema Violenta Agresiva Escuchen A Vemake Si les gusta Un poquito más Como el New Metal Dead Core Scar The Martyr Si les gusta Como Un punto medio ¿No? Y el Hard Rock A Murder Doll Si les gusta El Glam Y el Punk Y ya O sea Tienen aparte Muchísima más Variación O variedad Que Slipknot ¿No? Peace